¡Muy buenas a todos! Seguimos en Autonauts, de momento sin novedad Vale, simplemente el día 3 acabó el pequeño sorteo que tenían de unas tazas para ver quién creaba el mejor mod que más le gustase a ellos y demás Ya ha acabado, han elegido a los premiados y ha ganado A ver, os comento, un mod en el que con una varita creas conejos Otro en el que tienes rollo cosas de party, de fiesta, en plan un gorrito, un matasuegras, un no sé qué Y otro que básicamente han creado el coronavirus Y ha dicho, pues necesitas las mascarillas, los pañuelos, los guantes, no sé, puede hacer todo eso Así que son pequeños mods que han ganado, o los que más les han gustado a ellos Les han dado una tacita de premio y me imagino que en un futuro les llegará a su casa Pues que lo disfruten, bien Dicho esto, nosotros seguimos con lo que viene a ser nuestro jardincito Os dije el último capítulo, bueno ya veré qué hago y tal, pas cual Bueno, pues finalmente dejé que cortase todas Porque si no era poner demasiados bots para mi gusto Y ya había muchos, uno recogiendo cada tipo de flor, otro replantando cada tipo de semilla Y entonces a priori lo que he hecho es dejarlo un poco caótico, ¿vale? Ha sido en plan de, puse a un tío cortando, ¿vale? Lo dejé tal cual y que cortase todo, ¿vale? Eso no lo toqué, lo que sí te fue añadir un par de bots más que harás en el terreno Porque el tío corta súper rápido, corta súper rápido, corta súper rápido y es una Completa locura, ¿vale? Así que, eh... Lo dejé tal cual, ¿vale? Luego probé a poner... Porque claro, iba, cortaba a uno e iban dos tíos ahí a hararle el terreno, ¿no? Entonces se veía todo bien floreado como está ahora y demás y todo ese rollo Y se me ocurrió poner a otro más Otro que tenemos... Ojo, estoy viendo acá Otro que tenemos justo aquí, ¿vale? A este de aquí, ¿vale? Lo puse y tal y fue como una de... Bueno, venga, pues ya está, por dos, a ver qué ocurre No daban abasto Los de la azada no daban abasto O sea, podan... Podan dos tíos esto que te lo dejas sin flores en un momento Exagerado Así que nada, quité a uno Dejé a los tres a uno Al primero que teníamos que de esta zona cuando hicimos lo de las abejas Que es de los antiguos, de los chiquitillos antiguos Y luego tengo pues a dos bots de los más modernos con azadas de metal Tengo a uno que corta, ¿vale? Por un breve resumen del vídeo anterior Y ya está Y el producto es esto Todo lleno de flores Todas las semillas por ahí tiradas Todo... Un poco locura, ¿vale? Pero es verdad que las abejas no tienen problema de flores Siempre hay flores por todos lados La cuestión es que como no gastamos esas flores Ni esas semillas, pues se amontonan Los que recogen las semillas y las plantan Les quité lo de manos llenas, manos vacías Porque claro, si por ejemplo las rosas tenía solo una Era imposible que se llenase a manos llenas Entonces dije, bueno, pues mira, me coges una semilla y me la plantas Una semilla y me la plantas Así da un poco de vidilla a que cada uno plante donde quiera, ¿no? Y esto siempre va rotando y siempre hay plantas diferentes en distintos sitios y demás Otra acción era que la mano llena es ponerle que cuando no pudiese coger más a manos llenas Cuando esa acción no pudiese hacerla que pasase a la siguiente Ya sabéis, le ponéis la rayita y ya está Es decir, a ver, tú por ejemplo ¿Sabes? Le ponéis la típica rayita esta Y ya está Y pasa a la siguiente acción y no pasaría nada, ¿no? Otra forma de hacerlo Bueno, pues ya está Esto fluye, tiene muchas flores constantemente De hecho está petada de flores Con lo cual, pues nice, ¿no? Mira, esta zona que aún no la cortan Pues tiene flores diferentes por todos lados Y luego como no recogen, pues es cierto que se amontonan Y hablando de amontonar me ha pasado una cosa, ¿vale? He estado quitando toda la parte central de lo que era el suelo este de hierba Porque quiero poner hierba normal y corriente A ver qué tal queda Y entonces he puesto un bot que me quitase toda esta zona Eh, ¿qué me ha ocurrido? Que el 90% del suelo que he levantado 90% por no decirte un 95% Ha desaparecido Es decir, que ahora cuando levantéis tierra Como no la recogéis rápido Desaparece, ¿vale? Así que ahí os lo dejo Habré recogido de todo esto que he quitado Que ya sabéis que de muchos cuadrados que quitéis se levantan a veces dos Bueno, pues habré recogido como... Siete, ocho Y fijaros todos los que he levantado, ¿eh? Pues habré recogido como ocho Bien, dicho esto Ya tenemos la primera parte Que es el huerto Bueno, pues el tema es centrarnos En lo que viene a ser el placebo, ¿no? La segunda parte de la medicina de los colonos Para el siguiente nivel Teníamos aquí el hospitalillo Este, la farmacia Como queréis llamarlo A... A punto de caramelito Entonces vamos a darle un par de retores a esto Vamos a ponerle un poquito más de muro Luego seguramente le cambie el muro y demás A ver, tenemos un pequeño hándicap Estoy viendo que por aquí hay... Un poquito de trasiego, ¿no? Pasan para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Entonces vamos a hacer una cosa Yo voy a quitar aquí No voy a cerrar de momento Esto sería... Aquí atraviesa... ¿Puedo atravesar el muro entero? Sí, en plan... No, ¿verdad? Y por aquí... Por aquí sí Vale, pues vamos a dejar ese huequito y este huequito Y vamos a empezar aquí a cerrar cosas Y vamos a cambiar esto Vale Esto lo quitamos Esto también Y esto también Vale, la entrada la podemos dejar por aquí abajo Y la otra entrada la podemos dejar por ahí Con lo cual Puedo poner un murete aquí Le tenemos que poner... No, esto no Esto es que lo ha cerrado Esto sí Esto sí Así provisional Vale, para que esto funcione Entonces Esto vamos a poner aquí momentáneamente Vale, esta es la de sanguijuelas Con lo cual lo que yo quiero cambiar ahora es... Esta por aquí Si yo la pongo aquí Significa que tengo que mover este palo aquí Y este palo está aquí Vale, así tienen las dos energías, ¿no? Vale, son las dos aquí Me gusta... Puedo separarlo incluso un poco más Quiero cambiarle este suelo Porque lo utilicé así... Para eso de... Ni para ti ni para mí Bueno, así a grosso modo Vale, entonces vamos a ponerle otro suelo Eso va a empezar Uno de maderita, por ejemplo ¿Por qué no? A ver, hasta aquí me dejas A ver Vale, aquí te falta un suelo Pero no me dejas poner el suelo que te falta ¿Por qué no? Vale, a ver Tú tienes un pequeño aquí Handicap de nalgo Y no sabemos qué es Vale, si yo te quito esto Y te pongo esto Amigo Vale, porque me falta suelo Me falta suelo, ¡ah, mí! Claro, me he puesto aquí a hacer suelo Y me falta suelo Pues malamente Bueno, no pasa nada Hacemos aquí... Suelo a tope Mientras me van haciendo ahí el suelo Aquí movemos un par de cosas Y ya está Y asunto solucionado Bueno, esperamos a moverlo de una en una Que si no, no nos va a dar Vale, esto lo movemos aquí Lo movemos allá Y esto debería estar Perfectamente ¿Vale? Ahora sí Entonces ahora quiero mover esto Un poquito más hacia la derecha Eso es Y así se descubre el pastel este de aquí Y cambiamos todo el suelo Decentemente Vale, esto aquí Esto aquí Aquí Y aquí Y luego ya iremos poniendo más Vale Pues por un lado ya tenemos eso A ver, tengo que poner otra caja Y seguramente también la ponga grande Por el tema del placebo La cuestión es que son cajas muy grandes Que abultan mucho Y me da un poco de rabia Este tamaño tan grande Entonces yo ahora Quito esto de aquí Le ponemos el murete Así Tengo alguna puerta así en plan decente Pues una de momento por aquí Y la otra De momento Por aquí Vale Bien, entonces ahora tengo que poner Otra caja más Para lo que viene ser el placebo Pero primero vamos a hacer el placebo Directamente Vamos a pasar a hacerlo Necesitamos cuatro flores Cuatro ramos de flores Cuatro ramos de flores Y muchas flores Sí, efectivamente Cuatro de cada Una de sanguijuelas Y un poquito de agua Bien El poquito de agua Lo vamos a coger de aquí No hay mayor problema Que lo vayan metiendo aquí O que incluso podríamos poner A ver, a ver, a ver, a ver Donde estamos Esto por aquí Uno de por aquí Le podemos poner Vamos a hacer una cosa Como me faltan materiales Por un tubo Que lo estoy poniendo Esto a continuación Del siguiente Lo estaría grabando Al día siguiente ¿Vale? Del capítulo anterior Pero la verdad Es que me he metido Y he dicho Mira, no me quiero enredar Con nada O sea No me quiero enredar Con lo cual Me voy a poner al lío Directamente Porque si no Empieza a tocar aquí Allí Y más allá Y en el otro lado Y al final Se me va la olla Me tiro dos horas Y no he grabado nada Que esto es lo que me pasa Con Autonado Así que he dicho Me voy a centrar Y lo que me vaya faltando Lo vamos haciendo Por el camino Bien Pues tenemos una caja ¿No? Entonces Vamos a ir pillando bot Vamos a ir sacándolo Vamos a ir dejando Que les vayan poniendo Las historias Vale Pues por ejemplo Tú Me vas sacando tres bot Y vosotros Os voy usando Y ahora os voy poniendo Vale Ya he puesto a uno A un bot Que Les pone Una bolita De energética Las botas Y Una mejora De De batería ¿Vale? Va automáticamente Además he puesto Al que teníamos aquí Arriba perdido Dije Hombre que hacía esto aquí Pum Y ahí le pongo ¿Vale? Entonces Cuestión Que le he puesto Que coja tres botas Y coloque tres botas ¿Vale? Y así de ese modo Nunca se va a quedar Con ninguna bota en la mano Y va a poder pasar A la siguiente acción Sin nada en la mano Así que ¿Ves? Ha sacado un bot Le pone una bota Me saca otro bot Le pone otra bota Me saca otro bot Y le pone otra bota Con lo cual pasa a la siguiente acción Coge de una caja Tres Pum Pum Y como va todo Un grupo de tres No tiene que tener Ningún problema Nunca Entonces Cuando yo me lleve A estos dos bot Y los use Diré que saquen Otros tres Con lo cual Va a coger tres botas Va a buscar a estos tres Se las va a poner Y así no falla De ninguna manera Así como veis Ya tengo automatizado Que me pongan las tres mejoras Que 100% O 99% Voy a usar Luego si uso algún recuperador Pues yo le cambio una Una mejora Como he hecho aquí He necesitado un bot Pues le he quitado una amarilla Por ejemplo Y le he puesto una de De buscar ¿No? De radar Para ampliar y tal Y he puesto un recuperador En esta zona de aquí Porque este trocito de aquí No me lo ocupaba Ya está Dicho esto Sigamos Entonces Empezamos a usar Vale ¿Qué tamaño quiero Y para qué? Vale Voy a usar los pequeñitos Para el hecho De transportar las cosas Porque me da la sensación De que van mucho más rápido O son tan chiquitillos Y se mueven tan rápido En la leche Vale Y ya está Pues vamos a empezar con ellos A ver Tú Vas a ser organizador De Flores A ver Placeo ¿Vale? Entonces Tú vienes aquí Vas a pillar Son cuatro de estas Esto me lo vas a hacer Cuatro veces Vale Me las Voy a coger yo las otras Que me faltan Vaya hombre Nos pilla ¿Cómo no? El cerdito volador Vale Pues a ver Va a coger cuatro Va a llevar cuatro Va a coger cuatro Va a llevar cuatro No sé hasta qué punto Nos va a dar La batería Si no Le hacemos Le ponemos Le ponemos No voy a estar hecho Le ponemos un chip Y vemos a ver Yo creo que va a dar para todo Pero bueno Lo intentamos a ver Que tal Venga hombre Cerdito Termina de guardar Las moneditas ya Vamos Andale Órale wey Venga Ahí estamos Vale Me pillas cuatro Y he dicho yo que iba a pillar Las otras Vale Así mira Le baja la La pila ahí que tiene Vale Entonces ahora vienes aquí Y las vamos a dejar A manos vacías Vale Esta parte Sin problemas Vale Maximizando Todas las instrucciones Para que nos ocupe Los menos kilobytes posibles Entonces se supone Que la cosa nos queda Así Vale Coges cuatro veces Dejas a manos vacías Venimos para acá Y cogemos Las otras que eran Las Las Naranjas Las naranjas Que están aquí Vale Y hacemos lo propio Exactamente Lo mismo Trincas ahí Esto por aquí Esto me lo vas a hacer Cuatro veces Nosotros cogemos ya Las cuatro Para ir al tiempo Perfecto Vale Ya nos vamos a venir aquí Y las vamos a dejar A manos vacías Como optimizamos eh Desde que empezamos Ojito eh Como ha cambiado la cosa Vale Y esto A manos vacías Vale Pequeño tip Ya sabéis que Cuando queréis elegir aquí Si dejáis el control apretado Vale Vais seleccionando De una en una Haciendo clic 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 Pero también podéis Dejarlo El control apretado Y el ratón también El clic izquierdo del ratón Y podéis ir arrastrando Vale Y se van seleccionando igualmente No sé Pequeños tips Que os doy Tips no Tips Bien Manos vacías Siguiente flor La morada ¿No? Las ceres Vale Pues vete aquí Pins Las ceres Vale De esta manera Las blancas Las moradas Y las otras Pues van a tener Más movimiento No sé hasta que punto Será óptimo Ya comprobaremos A ver Si Eso es Ojito Esto ya sabes Hay que cogerlo Es cuatro Perfecto Y vamos a pillar Las otras Nosotros Vale ¿Cómo vamos De kilobytes 17? Pues que esto Da un gustazo Con esto Macho Increíble Y cuando hagamos El último Porque el último Yo no sé Si va a cambiar Solo el aspecto físico O también Las Lo que viene a ser La composición A ver Vale Manos vacías Perfecto Entonces La cosa Se queda Tal que así Vale Ya tenemos Lo que viene a ser La parte De las flores Hechas Listo Vale Todo esto Por gastar Una acción Más No le sería falta Pero la acción Pues todo esto Lo vas a hacer Una vez Ya pasamos Al siguiente bucle Y esto Lo pongo más que nada Porque cuando ahora Necesite moverlo En vez de mover Todas por separado Cojo este Vale Y es un bucle entero Y para moverlo Es mucho más fácil Oye Para que veáis así Las estas Se ven en rojo Pero así se ve perfecto Eh Bueno a ver Nos queda Coger Una sanguijuela Y meterla Solo una Vale Pues pilla la sanguijuela Y la dejas Tal cual Como la vida misma Ahí lo tienes Pesado eh Bueno Miran todas las flores Migo Eh será pesado Pero mirad una torre de flores Lo que aguanta Ja ¿Ves? Ahora cojo el bucle Pum Y lo saco entero O sea que es facilidad para mi Vale Y le meto Que la haga una vez Cuestión Que nos queda El agua Entonces Como nos queda el agua En el agua Lo voy a hacer de una forma A ver Me da de sobra para ir Coger un cubo Llenarlo de agua Vaciarlo aquí Soltar el cubo Coger el este Y ponerlo ahí Y si le meto el chip Ya ni te cuento Bueno a lo mejor todo eso Me viene un poco arriba Pero bueno El caso es Que si yo tuviese ahora mismo Un cubo en el inventario Vale Que se puede hacer Pero no lo voy a complicar tanto Si yo pongo Que cojo un cubo Y lo reserve en el inventario Vale Me pongo a coger todas las flores Me pongo a coger todo Y solo lo tengo que hacer Luego que Saque el cubo ahora Rellene de agua Y lo vacíe Vale Y el cubo Que lo tenga Claro Lo complicado va a ser Cuando se le rompa el cubo ¿Ves? Por eso ahí viene la complicación De cuando se le rompa el cubo Hay que darle otra acción De en plan de Solo coges el cubo Cuando ya no lo tengas En el inventario O algo así No sé Vale había que verlo El caso es que lo vamos a dejar aquí ¿Vale? De hecho ¿Dónde estás? Vale Vente aquí Dejamos aquí en stand-by Tal cual Para que coja luego el producto Y lo guarde Y le dejamos ahí paradito Entonces Vamos a solucionar el tema del agua Vale Y me lo vas a meter Tal que aquí Vale Lo vacías todo ¿no? 4 de 5 Ok Vale Esto me lo vas a hacer Hasta que el objeto en mano Este vacío Bien Y todo esto me lo vas a hacer Hasta Tener la mano vacías Y todo esto Para siempre Quieto ahí Toma el cubo Organizador de agua Placebo Ahora sí Casi la lío Fina Fina Vale Me centro Bien Entonces Quieto Quieto Vale Llena 6 Pum 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 Entonces podemos hacer una cosa Como tenemos por aquí Todavía de sobra Vale Bueno a ver si se queda de momento Ya lo gestionaremos mejor Vale Entonces Ahora ya tiene esto Mucha más energía Ya puede hacer varios a la vez Y esto No sé por qué me falta Ah bueno claro Porque no tenemos aquí escuelas Los alabros donde lo quitaban Y demás Están rotos Y tengo que volver a recuperar el bot Y a ver que lo hagan bien Bueno pues ya tengo el placebo Y el placebo se guarda en una caja Muchísima grande Enorme Con lo cual no puedo poner Una caja normal y corriente Y ya no tengo más Grandes Con lo cual Bueno pues finalmente Ya tengo aquí la caja Vale Así que pillamos al monete Y le decimos que Cojas el placebo Y lo guarda Vale Bien Espera 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 Se ha metido aquí el mono delante Y me he pensado que era yo Pero claro Yo tengo que venir desde otro lado Mucho más lejano Aquí estamos ya Aquí Perfecto Ahora sí ¿Ya la has cogido o no? No A ver Coges el placebo Eso es Y lo mueves para acá Mirad Que pedazo de 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 bote enorme Como serán de grande No puedas saber Vale pues Como serán de los monoros Entonces Esto Lo sacamos aquí Esto Aquí Esto me lo haces Una vez Vale Una vez Una vez Y todo esto Me lo vas a hacer Para siempre Vale pues Tú vas a ser El fabricante De placebo Ya está Sin más Y ya me lo hace todo de una Vale Siempre hay uno que mete el agua Y el resto lo hace nuestro monete Flores 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 A ver Así la producción va a ser más lenta Vale Si quisiera que fuese más rápida Pues oye Cada uno lleva un ingrediente Y ya está Pero de momento Como no tenemos A lo que viene a ser Los Los colonos de nivel 6 Pues tranquilamente Vamos a ir dejándole Que vaya haciendo cosas Ahí Pin 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 Y sin problemas Bueno mientras Para hacer esto y demás He añadido una pequeña cosa Que lo voy a hacer ya en el futuro Siempre Y es He puesto aquí un cartel De construcción Vale Y ahora Y he añadido un bono Que me traiga tablas de madera Porque ahora No requiere muchas cosas 18 16 10 Y tienen que irse más lejos A por los materiales Con lo cual tarda más Uno en venir Los monos son mucho más rápidos Y cargan más madera Con lo cual He puesto a un mono Añadido a este cartel Y a partir de ahora Lo que quiero hacer es Todos estos constructores Que tenemos por aquí Que hemos ido poniendo Poco a poco en el tiempo Los voy a liquidar Los voy a cambiar por nuevos Y los voy a añadir Todos al cartel Así si en un futuro Cambio la zona de Construcción Vale Como ven el cartel Me vale Y haremos una buena zona de construcción Vale Lo Me hubiese gustado Que fuese un poquito más grande Pero como los carteles Tienen este añadido De tamaño Sin más Bueno pues Lo dejaremos así Y ya está Así que bueno Pues espero que os haya gustado Vamos a ver aquí Nuestra Nuestra obra maestra ¿No? A ver Lo ponemos así Para la miniatura Y epa Y ahí lo tenemos Nuestro hospital ¿Qué te parece? Pum 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 Y lo podíamos ver Incluso así A modo guapo ¿No? Que si se ve mucho mejor A ver Lo ponemos para acá Listo Bueno pues lo dicho Os dejo aquí Con nuestro nuevo hospital Donde ya tenemos Medicinas Donde ya tenemos Placebo Donde ya tenemos Toda una maquinaria Hecha y resuelta Para los nuevos colones Que vengan Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao